Hoy hemos estado convocados todas las escuelas técnicas de la sección 5 y hemos venido en realidad a mostrar lo que la educación técnica le brinda a la comunidad y los productos que hacen cada una de las escuelas. Nuestra escuela es una escuela que tiene seis entornos formativos, así que los productos que se ofrecen tienen que ver con esos entornos. Hay productos de la huerta, de apicultura, de chacinados y carnes, de productos lácteos y también tenemos lo que es la elaboración de forrajes, granos, maíz, soja, que sería todo lo que va a nutrir la alimentación del ganado que tenemos en la escuela. Y también traemos algunas experiencias de laboratorio, como por ejemplo lo que hacemos como inseminación artificial en el ganado vacuno mayor y también algunos productos que elaboramos con articulación de empresas del medio, como el queso de cabra, el dulce de leche de queso de cabra, más lo que tradicionalmente hace la escuela, que son los productos derivados de la apicultura, y también los productos derivados de la industria láctea.